¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este tutorial para iluminar y renderizar en Maya. Mucha gente me ha preguntado cómo ilumino mis escenas, las que pongo en los Reels, y bueno, pues he decidido hacer un tutorial. Espero ser lo más concreto posible. Este tutorial no es para principiantes, es un tutorial un poquito más avanzado, que requiere un poquito ya de conocimiento sobre luces y sobre realmente cómo funciona el programa, así que no me detendré en detalles muy, muy, muy técnicos. Y de todos modos, a lo largo del tutorial les iré poniendo ligas que pueden utilizar para complementar lo que vean en este tutorial. Entonces, bueno, sin más, empecemos. Bueno, aquí tenemos nuestra escena en Maya, los modelos que ven aquí. El de la izquierda este es Bishop, que es The Animation Mentor, una gran gran escuela de animación, si no es que la mejor escuela de animación en el mundo. Y el de la derecha es un rig de una batería de Live Animation Project, que solamente utilizaré con fines demostrativos y para hacer este tutorial un poquito más interesante. Entonces, bueno, el principio básico de este tutorial es que vamos a renderizar todo por capas. ¿Qué significa renderizar por capas? Significa separar todos los componentes que integran este cuadro en distintas partes. Y las capas que vamos a utilizar son las siguientes. La capa de color, la capa de sombras, la capa de Aminoclusion y las dos capas de los Spotlights que pueden ver aquí. Entonces, bueno, vamos a utilizar todas esas capas para crear este cuadrito así iluminado. Pueden ver que la pose de este cuadro final es distinta a la de acá, pero bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, para poder ustedes renderizar en capas, tienen que irse aquí a la derecha en el tab que dice Render y ahí es donde vamos a agregar todas las capas de renderizado. Ahora, van a ver, la técnica que voy a utilizar aquí para renderizar la primer capa, que es la capa de color, es una técnica que incluye una cosa que se llama Linear Workflow. Aquí es uno de los primeros tutoriales que les voy a dejar abajito para que puedan seguir y que entiendan mejor un poco qué es lo que significa Linear Workflow, porque es algo complejo, pero bueno, en esto me voy a ir un poquito rápido, simplemente para agilizar el proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que tenemos nuestra cámara puesta, aquí van a ver que yo tengo una cosa que se llama Cámara 1, vamos a conectarle un nodo para ayudarnos justamente a este Linear Workflow. En sí, ¿qué es esto? Vamos a hacer así por default como viene en Maya, un render, para que vean qué es exactamente a lo que me refiero. Si se dan cuenta, déjenme cambiar aquí a la cámara, lo que ocurre y que van a ver inmediatamente es que las luces se ven relativamente bien en cuanto a intensidad, pues, las zonas que están iluminadas y el problema viene cuando nosotros vemos las zonas de sombra. Si se dan cuenta, todas las zonas que tienen sombras son muy oscuras. Entonces, el Linear Workflow prácticamente lo que nos va a ayudar a resolver es esto, es compensar estas zonas de oscuridad para hacerlas parecer un poquito más a como el ojo humano percibe la luz en el mundo real. Entonces, para empezar, vamos a seleccionar nuestra Cámara 1, que repito, yo ya la tengo aquí puede estar. Abrimos los atributos de la cámara y aquí en el tab que dice Mental Ray, nos vamos a donde dice Lens Shader y vamos a conectarle un nodo de lente que se llama MIA Exposure Simple. Y así lo vamos a dejar. Les digo, está en la explicación del link que les puse hace un momento, todos estos valores. Entonces, vamos a ver. Voy a guardar este render, nada más para que vean. Y para que vean qué es lo que pasa cuando le conectamos este nodo de lente al render. Vean la diferencia. Sí, simplemente conectar ese nodo nos cambia la iluminación de la escena, a pesar de que no he puesto ninguna luz, pero a lo que voy con esto es que vean qué importante es rescatar estas zonas de sombra que hay aquí, sobre todo en su cara, pero sobre todo en el platillo, vean. ¿Sí? Entonces, este nodo va a facilitarnos muchísimo el trabajo de iluminación. Así que este es como muy, un paso muy, muy, muy importante. Hay otra manera de hacerlo, que es desde los render settings, aquí. Si se van a Enable Color Management, aquí la opción que hice RGB Camera Corrected, pero realmente no sé utilizar muy bien esta parte, así que lo haremos manual. ¿Ok? Entonces, bueno. Lo primero que puede notar es que en el cuadrito anterior, que es este, los colores están, pues, normales, pues, como nosotros los pusimos en nuestro Hypershape. Y al momento en el que conectamos el nodo, ¿a dónde quedó esa imagen? Bien, lo voy a tener que volver a remerizar. Al momento en el que conectamos nosotros ese nodo de corrección en el lente, lo primero que puede notar es que los colores se apagan. Entonces, vean, voy a comparar esta y esta. ¿Sí? Entonces, el primer paso, antes de cualquier cosa, es saturar los colores de toda la escena desde nuestro Hypershape. Y para eso nos vamos acá. Y vamos a irnos material por material para empezar a saturar los colores. Entonces, este es, voy a acercarme aquí para que vayan viendo qué es lo que pasa. Este es el del cabello. Simplemente voy a saturarlo un poco más. No se preocupen por cómo se ve aquí. Realmente no es muy importante cómo lo vean en el Viewport. Saturo más todos los colores. Si se fijan, es bastante. Ok, me voy a ir al de... La camisa, la playera, como es oscura, no hay tanto problema. Ahorita, este es el material de los zapatos. Este es muy importante. Ahorita les voy a enseñar por qué. Porque es una textura. Ok, no es un material normal, sino que tiene conectada una textura. Y para esto hay que hacer un paso antes. Me voy a ir al de la piel. El de la piel lo voy a saturar. Vamos a ver la lengua. Vamos a saturarlo un poco. Los dientes. El piercing. El platillo de la batería. Vamos a saturarlo un poquito más. Y el color de la batería también. Ok, entonces, como les decía, con los zapatos, como es una textura, si me acerco, ahí os verán como es una textura pintada en Photoshop. Este es el material de los zapatos. Entonces, voy a abrir toda la cadena. Y lo que hay que hacer es, repito, como es una textura, hay que hacer un paso aparte. Voy a separar estas dos partes aquí, hacer un poco de espacio. Y hay que conectarle un nodo también de corrección de color a esta textura. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a borrar esta conexión que está aquí. Les repito, me voy a ir un poco rápido con esto porque es muy técnico. Realmente, lo único que necesitan hacer es entenderlo con el video que les puse hace ratito. Y verán. Entonces, de aquí me voy a ir a los materiales de Mental Ray. Déjenme ver si está aquí. Déjenme ver dónde es. ¿Dónde es? Ya lo encontré con razón. Está en los materiales de Maya. Aquí a la izquierda. Y se llama Gamma Correct. Entonces, simplemente dan un clic. Les aparece aquí el nodo Gamma Correct. Y lo que tienen que hacer es cambiar estos valores que son valores en, según yo, en RGB. Y tienen que cambiarlos a .455, .455, .455. ¿Por qué? Repito, por el video anterior. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer la siguiente conexión. Vamos a hacer, si se dan cuenta, aquí en este nodo hay un parámetro que se llama Value. Entonces, vamos a conectar esa textura arrastrando con el clic de en medio del mouse al nodo Gamma. Y lo conectamos aquí donde dice Value. Y ahora este nodo hay que reconectarlo al material de los tenis. Entonces, lo reconecto en donde dice Color. ¿Ok? Si se dan cuenta, parece que la textura se arruinó, pero realmente no es así. Entonces, vamos a hacer un nuevo render. Les repito, no he puesto ninguna luz, pero nada más para que vean cómo los colores vuelven a tomar esta saturación que tenían antes. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un paso muy, muy importante para recuperar justamente lo que este nodo, lo que este nodo en la cámara nos quita de los colores. ¿Bien? Entonces, seguimos. Vamos a empezar con nuestra primera, acuérdense, vamos a renderizar por capas. Vamos a empezar con la capa de color. Entonces, para hacer una nueva capa, basta con seleccionar todos los objetos, en este caso los rigs, que están en nuestra escena. Y vamos a oprimir este cuarto botoncito para hacer una nueva capa y agregar todos estos objetos a esa capa. Entonces, me voy a cambiar esta capa y le voy a poner color. Bien, y bueno, si se dan cuenta, aquí lo que yo decidí es tener más o menos como este feel, este ambiente como de un concierto, como si estuviera tocando en este momento. Y si se dan cuenta, hay dos luces principales. Es una luz azul de este lado y una luz naranja de este lado. Entonces, eso es justamente lo que vamos a crear en ese momento. Vamos a crear dos luces, una azul y una naranja, para dar este efecto. Ahora, otra cosa muy, muy, muy importante que tenemos que considerar cuando estemos renderizando escenas de este tipo, es una cosa que se llama... Vamos a verlo aquí en los Render Settings, si se van aquí a Mental Ray, que vamos a renderizar con Mental Ray en el tab que se llama Indirect Lighting. Vamos a darle chance que cargue. En este tab de Indirect Lighting hay un nodo que se llama Image Based Lighting. Y prácticamente lo que hace eso es crear una esfera alrededor de nuestra escena que va a contribuir con un poquito de luz, en general como luz ambiental, luz de rebote, para darle un cierto color a la escena. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a crear aquí un Image Based Lighting. Y si se dan cuenta, voy a cerrar ya aquí. Es justamente lo que nos creó. Me voy a alejar un poco. Y es una esfera alrededor de nuestra escena. Lo que voy a hacer yo va a ser conectarle una imagen. Si se dan cuenta, en este caso, lo que voy a decidir después es que sea completamente azul, que tenga como un ambiente azul en general la escena. Y es lo que voy a hacer en este momento. Entonces, voy a conectarle a la esfera. Aquí donde dice Image Name. Un mapa HDRI. Bueno, una imagen HDRI que encontré en internet. Que es justamente esta. ¿Sí? Lo que va a hacer es va a contribuir con un poco de luz alrededor de nuestro personaje. Y para que haya esa contribución de luz, tenemos que ajustar unos parámetros en los Render Settings. Entonces, me regreso a los Render Settings. Y lo primero que hay que prender es el Final Gathering. El Final Gathering, repito, no me voy a meter en cosas técnicas. Pero lo que hace, en pocas palabras, es calcular los rebotes de luz. Y calcular cómo se comportan las luces y las sombras dentro de la escena en general. Entonces, los valores que aparecen por default son como... No son malos, pero vamos a incrementarlos un poquitito para subirle la calidad a nuestro Render. Entonces, lo que voy a hacer aquí es voy a subirle... Obviamente, esto va a depender mucho de su escena. Pero, en general, yo creo que con estos valores puede funcionar para todas las escenas. Vamos a ponerle 150 aquí. 1.5 en Point Density. 15 en Point Interpolation. Y, muy importante, este sí, los rebotes de luz secundarios. Vamos a darle 2, que la luz rebote dos veces. El otro valor que tenemos que ajustar es aquí, debajo de Final Gathering Quality. En Filter, vamos a ponerle un 1. Eso, repito, para que sea un poquito mejor y no me meteré en detalles muy técnicos. Déjenme ver. En Quality, si no lo tienen así, si está como en cero, aquí hay que subirle a 2 en Max Sample Level. Y a mí me gusta trabajar con un filtro triangular que, bueno, lo hace ver un poquitito mejor. Entonces, pueden seguir esto. Realmente son como valores con los que ustedes pueden jugar y ver qué es lo que pasa. Pero, en general, esto funciona bastante bien. Entonces, vamos otra vez aquí a la cámara. Y vamos a ver qué es lo que tenemos con esto. Vamos a renderizar la cámara 1. Bien, entonces, bueno, ya pueden ver que la escena está iluminada como en general. Ya tiene esta esfera contribuyendo al color de la escena, pero no queremos ver la textura de la esfera detrás. Y considero que la intensidad de la misma esfera por ahora es muy, muy, muy fuerte. Vamos a tener que bajarle bastante porque, les repito, es una escena como en un concierto. Y lo único que queremos es que contribuya con la luz ambiental. No queremos que sea como una luz principal. Entonces, bueno, para eso voy a seleccionar la esfera. Y para empezar, aquí en donde dice Render Stats, vamos a quitarle la visibilidad primaria. Y vamos a bajarle el color gain como a .3, .4, una cosa así. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a darle Render. Sí, y no está mal para empezar. Voy a, déjenme ver nada más, creo que sigue un poquito fuerte. Déjenme ver, creo que hay que desactivar. No estoy seguro aquí. En Render Options, esta cosita que dice Enable Default Light. Vamos a ver si eso lo oscurece un poquito más porque no quiero que ninguna luz de malla exactamente esté contribuyendo con mi iluminación actual. Entonces, ahora sí, esto es justo lo que estoy buscando. Sí, si se dan cuenta, la escena comenzó a agarrar un poco de color azul, que es lo que estoy buscando, sin ser muy, muy, muy predominante. ¿Ok? Esto es justo lo que estoy buscando en la escena. Bien, entonces, bueno, por ahora estoy satisfecho con este resultado y vamos a empezar a agregar las luces principales. Como les repito, la primera luz que vamos a agregar es una luz naranja de un lado y una luz, aquí está, azul del otro lado. Entonces, empecemos con la luz naranja, por ejemplo. Para agregar una luz, acuérdense, siempre tienen que estar en su capa de color. Es importante que se queden ahí. El Master Layer no lo toquen. Les recomiendo siempre hacer capas nuevas porque en el Master Layer lo que ocurre es que toda la información de luces y demás se queda ahí. Entonces, siempre hay que separarlas. Entonces, vamos aquí a Create Lights y vamos a escoger una luz que se llama Spotlight. La luz aparece aquí, en el origen de la escena en Maya. Y para posicionarla, yo les recomiendo, si se dan cuenta, ahí está. Yo les recomiendo que teniendo la luz seleccionada, le den aquí en Panels, Look Through Selected Camera. Y entonces ya pueden ver a través de la luz. Y la pueden mover para posicionarla exactamente donde ustedes quieran. Ahora, si se dan cuenta, aquí en el lado izquierdo, yo puedo oprimir el número 7 y puedo tener como un previo más o menos de donde le está pegando la luz. Lo que quiero hacer en este caso es que le dé más o menos en este lado de la cara, un poquito en el pecho y en este lado de las piernas. Entonces, es justamente eso lo que voy a hacer. Voy a orientar la luz para que más o menos esté en ese ángulo. No va a quedar exactamente igual, obviamente, que en este porque, bueno, este es un render que hice ya hace mucho tiempo. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, pongo esta luz aquí. Y me tengo que asegurar simplemente que esté abarcando todo el set. Ok, me regreso a mi otra cámara. Podemos ver que la luz está ahí arriba. La voy a hacer un poquito más grande simplemente para no perderla y verla más fácil. Ahí está. Y ahora vamos a modificar sus atributos. Ok, repito, no me voy a meter muchísimo en cuestiones técnicas. Simplemente lo explicaré rápido. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el color a algo naranja, que es una luz naranja que quiero de este lado. Ok, aquí les digo 7 para que vean cómo está afectando eso. Si yo giro la luz, pueden ver cómo afecta a la escena. Y ahorita veamos la intensidad. En Decay Rate voy a cambiar la Quadratic, que es más o menos como una luz en el mundo real se comporta. Entonces vamos a dejarlo así. Y vamos a subirle la intensidad. Al momento, en subirle la intensidad al Quadratic, perdón, el Decay Rate al Quadratic, hay que subirle la intensidad demasiado. Entonces, demasiado es demasiado. En este caso voy a probar con 40.000. 40.000. Bueno, creo que me paso por un 0. 40.000, no, ahí está. Ok, igual y es demasiado. Vamos a ir probando. Realmente esto es como prueba y error. Vamos a bajarle un poquito, vamos a bajarle a 10.000. A ver qué pasa con 10.000, a ver cómo se ve. Y una cosa muy importante también de prenderle a esta luz es aquí abajo en Shadows. Vamos a usar Rate Trace Shadows, que son unas sombras que a mí me gustan muchísimo más. Que hay dos tipos, Depth Map Shadows y Rate Trace Shadows. Entonces voy a utilizar Rate Trace Shadows y prácticamente lo que estos tres valores quieren decir es, el primero es como la suavidad de la luz, o sea, qué tan rígida o qué tan suave es la sombra. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, un valor de 1.5, quiere decir que va a ser más dura la sombra, en lugar de ser más suave. Shadow Brace es la calidad de la sombra. Lo voy a subir de una vez. No es recomendable como subirlo tan rápido, pero bueno, les repito, esto es un tutorial que me quiere lo más rápido posible y lo más concreto posible. Esta es la calidad de la sombra, entonces la voy a subir a 30. Y el Rate Limit es las veces que la luz tiene que pasar a través de los objetos para poder proyectar la sombra. Es decir, si tuviéramos un objeto transparente o translúcido, tendríamos que aumentarle estos rayos para que pudiera pasar a través de ese objeto. Como en este caso no hay objetos transparentes, entonces con uno está perfecto. Déjenme ver que no se me haya olvidado nada. Parece que no. Sí, parece que no. Entonces vamos a ver cómo se ve. Voy a hacer de nuevo un render. Sí, ya pueden ir viendo cómo comienza a agarrar esto un look bastante, bastante interesante, simplemente con una sola luz. Que realmente no necesitamos como demasiadas cosas, bien. Entonces tenemos nuestras sombras, tenemos esta cuestión azulita, que es lo que les digo que está haciendo la espera. Y comienza a ver si ya está bastante, bastante interesante. Aquí en la intensidad me pasé. Vamos a bajarle de 10.000. Creo que nunca puse el valor correcto. Voy a intentarlo de nuevo. 10.000. Sí, me había pasado. Ahora vamos a intentar con 20.000. El chiste es no quemar la escena, por supuesto, porque todavía tenemos que agregar una luz azul. ¿Por qué naranja y azul? Bueno, simplemente son colores que se complementan el uno a otro en nuestro círculo cromático y se ven bastante bien juntos. Yo creo que con eso está bien. Vean ya, esto de hecho puede parecer ya como casi, casi final, pero falta todavía una luz más que agregar. Entonces, esta luz vamos a dejarla así por el momento. Y lo que vamos a hacer es duplicarla. ¿Ok? La seleccionamos, duplicamos la luz y la movemos hacia el otro lado. Está ahí del otro lado. Vamos a darle Look Through Selected, simplemente para asegurarnos que estemos viendo a través de ella y ajustándola correctamente. ¿Ok? Y a esta vamos a ponerle un color azul. Más o menos por aquí. Y podemos dejarlo igual en la misma intensidad y vamos a ver qué es lo que nos resulta. Como duplicamos la luz, entonces estos parámetros son exactamente los mismos. Y vamos a ver qué sale aquí. Sí, entonces vean cómo ya esto comienza a verse muchísimo, muchísimo mejor. Ok, tenemos ya todos estos detalles de sombra. Ahora, por ejemplo, una cosa que estoy notando aquí es que la piel está perdiendo un poquito de intensidad. Para eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a ir aquí. Esto es ya una cosa como muy de estarle detallando. Pero bueno, me voy a ir aquí al material de la piel. Y ahí donde dice Irritance Color. Si se dan cuenta, ahorita está en 1.7. Normalmente todos los materiales vienen en 1. Entonces, bueno, este material por default viene en 1.7. Pero le voy a subir un poquito más aquí el valor. Vamos a darle 2.1, por ejemplo. Ok, y déjeme ver los ojos. Los ojos que están perdiendo un poquito el color blanco aquí. Entonces, le voy a subir un poquito más. Este es el de los ojos. Entonces, aquí en Irritance Color le voy a subir de 1 a 1.2. Y vamos a hacer el render solamente de esta parte. Y listo. Creo que me gusta un poquito más. Les digo, si sienten que de repente se está perdiendo como el color o la intensidad de la piel, entonces pueden hacer eso. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos decir que nuestra capa de color está lista. Y que nos podemos pasar a nuestra parte 2 del tutorial que es la capa de sombras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!